Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un link de InstaGaming donde podéis conseguir vuestros videojuegos de PC o consola más baratos y así me apoyáis y un sorteo todos los meses en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros elijáis. Link en la descripción. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Empire of the Underground con mi super hormiguero, en el que, bueno, ya tengo aquí mis hormiguitas. Voy a traerlas para aquí abajo que ya he recogido toda la comida que me dejaron ayer después de hacer los desafíos, las oleadas de hormigas que el científico mandó contra mi hormiguero, a las cuales vencí impresionantemente y ya me desbloqueé a las hormigas estas que lanzan ácido a distancia, que todavía no los he probado, por cierto. Así que nada, como siempre aquí en directo con todos vosotros, vamos a continuar con las misiones. Este es nuestro hormiguero persistente, nuestro hormiguero permanente, pero más adelante ahora lo que vamos a hacer son misiones normales, que es con hormigueros random que te dan y luego te dan cosas, jaleas real o espacios para ampliarte ya tu hormiguero permanente, que este es el que tienes tú ya ahí para las misiones polonas. Pero bueno, vamos a hacer ahora una de las misiones estas del modo historia. Desafío, bueno, desafío 2, ¿no? Bueno, ¿vamos a hacer el desafío 2? Hombre, antes de hacer el desafío 2 vamos a hacer las misiones de antes. Marea en ascenso. Ah, me acuerdo de este cuando lo hice hace tiempo. Era una zona que llegaba un momento en que subía la marea y si tenías alguna hormiga por ahí la mataba. Vale, vamos a hacerlo en dificultad media como siempre. Ah, y puedo elegir unidades. La mortero o fuego rápido. La mortero es la que hace daño de área. A nivel 3, daño de área. Y esta a nivel 3 ralentiza a los enemigos. Pero prefiero esta, la de daño de área. ¡Vamos allá pues! Ah, es verdad que aquí estaban los pescados, que vas allá a recoger el pescadito que estaba ahí en la arena. A ver. Por cierto, ¿qué hago? Vale. Aquí ya tenemos para la comida. Así que vamos rápidamente aquí. Pim, pam, 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 pam. Además que ya tenemos comida y todo. Y esta parte la vamos a convertir en más comida. A ver. Grupo 1. Han cogido la comida para... Ah, la han cogido para spawnear bichos. Bichos. Hay un momento. Ah, es verdad. Bueno, claro. Aquí, hasta que no vaya al exterior... No... No podrán venir a por mí. Claro, de momento el exterior no lo tengo... Ah, tengo objetivo. Sobrevivir 3 noches. Ah, espérate. Pues, espera un momento. Ahora puedo poner lo de almacenar comida, pero es que no tengo comida para almacenar. Con lo cual... A ver, por aquí tengo algo. Enemigos. Puedo venir aquí abajo. Hay un montón de comida. Pero es que solo tengo 7 bichillos de estos que no son guerreros. ¿De dónde saco la comida? Si todos los sitios tienen enemigos. A ver, un momento. Vamos a poner una guerrera. Hormigas, madera, ataque cuerpo a cuerpo. Vale, esta es la normal, ¿no? Esta es la obrera. Vale, sí. Pues mira, aquí hacemos lo del spawn de hormigas. Venga, va. Ponemos... Aquí. Y ya no me quedan. Y ahora... Ah, vale. Pero va entrando más comida. Ah, es que aquí tenemos un bichito que vamos sacando. Ah, tenemos un bichillo ahí del que vamos sacando la comida. Vale, pues entonces sí que voy a ir sacando hormiguitas. Conforme vea por aquí. Que estas van a ser el grupo 2. Hormiguitas, hormiguitas. Ah, mira, ahí tengo un bichito también. Vamos a poner otra aquí. Y con 3 guerreras podremos ir ya contra... Lo de aquí abajo son enemigos pequeños. O sea, esos me los voy a poder cargar bien. Vale, vamos a hacer otra de estas. A ver. Grupo 2. Que venga aquí también... A sacar comida. Tengo 70 ya otra vez. Pues venga, vamos a sacar otra hormiga. No voy a hacer todavía las que disparan ácido, ¿no? De momento no. Que esas me las podría poner por aquí arriba. Esta parte de aquí arriba la podría ampliar. A ver. 66... 70... Y creo que ya no me queda mucha más comida. Vale, no voy a spawnear más. No voy a spawnear más por si acaso porque igual me quedo ya sin comida. Así que estas que se vengan aquí abajo. El grupo 2. Y vamos a venir ya a la zona esta de aquí. Y a ver si acabo con esos de ahí. Sacamos más comidita. ¡Al ataque! La batalla ha comenzado. Paz que son de level 1. Verá que los tengo de level 1. ¡Ah! No están muy potentes. No están muy potentes. A ver, rápido. Mira, son listos y están atacando todo el rato al mismo. Pero bueno, está bien. Así ese se muere más rápido. Pero mira, esto se hace un poquito daño. Está bien, está bien. Vale, este de aquí muere. Y ahora ya nos encargamos del otro. Y ahora por este. Aquí solo me quedan 3. Vale, pero van spawneando más. Ya están. Vale, acabamos con ellos. Vale, y ahora cogemos la comida. Creo que lo de subir 3 noches, las noches es solo a partir de cuando estás en el exterior. Vale, aquí ya tengo más comida. Ahora sí que tengo que hacer más almacén de comida que el almacén de comida. Aquí arriba, claro, es que lo tengo que hacer realmente, lo tengo que hacer. Un momento. Espero que esto no desbloquee toda la zona de enemigos, ¿no? Porque necesito una zona así un poquito más grande. Hay comida para ser encontrada por toda la playa. Pero sí, pero todavía no he llegado a la playa. No se me emocionen. Vale, vamos a hacer aquí el almacén de comida. Y ahora vamos a mejorarlo. A ver, conforme vayan trayendo la comida. Eso sí, el grupo 1 que vaya a coger esta comida también. Y ahora luego tengo que hacer unas cuantas más de estas para que se dediquen a estar por aquí manteniendo el hormiguero. A ver. De momento el almacén, 190. Vamos a ampliarlo. Ah, bueno, claro, para que lo amplíen tengo que dejarlas aquí y que se dediquen a mantener el hormiguero. Vale, esto y tengo que mejorar este y este y ya tendré todo el almacén a nivel 2. Ya está, almacén a nivel 2 y así ya me caben hasta 400 y pico. Bueno, ¿volviste a las hormigas? ¡Hombre! Vale, estos de aquí los puedo subir a nivel 3. Perfecto. Claro, y esto de aquí tendré que ser más grande ahora luego para que pudiera llegar a la próxima marea alta. A mí me da igual porque yo no estoy en el exterior. Vale, el almacén tengo hasta 700 y pico. Vale, eso sí. Ahora lo que tengo que hacer, mira, sí que voy a hacerme ahora. Me puedo poner unas cuantas de estas por aquí. Porque estas creo que sí quedan a las que están cerca, ¿no? Las puedo poner en el mismo sitio. O me las hago aparte. No, las voy a poner aquí. Vale, pongo dos aquí por lo menos. Las voy a poner en el mismo grupo que las guerreras. Porque así no tengo que mandar unas y otras a la vez. Estos cuatro... Mira, aquí tendré un montón de comida. Pero mira, vamos a ir por aquí arriba. Por aquí. De hecho, podría ir primero por el de aquí arriba. Aunque ese es uno más gordo. Estos son tres pequeños. La salida está a la derecha. La verdad está aquí. Ah, pero tengo que deshacerlo. Hasta que no lo deshaga no se abre. A ver, un momento. Grupo dos, grupo dos, grupo dos. Cuidadito. Grupo dos que no traiga comida. Y el grupo... Bueno, el grupo uno, nada. A ver, el grupo dos va viniendo. Por aquí va el grupo dos. Son solo siete hormiguitas. Y son tres bichichos. Pero bueno, sé que podré. Por un momento, lo que puedo hacer es... ¿Puedo mejorar? No, es que no tengo... Hostia, no tengo comida. No tengo comida. Tengo que matar a estos. Tengo los justos para respawnear unas cuantas veces. Pero claro, luego... ¡Ah, al ataque! Pues mira, vamos a ver ahora como los que lanzan... ¿Lanzan ácidos se quedan detrás? No, no se quedan detrás. Se ponen delante. ¿No? ¿O qué? Hostia, sí que hacen bastante daño los que lanzan ácidos, chaval. O sea, sí, sí. La que lanza ácidos sí que se queda detrás. Pero tengo dos que lanzan ácidos. Ah, bueno, por aquí llega la otra. ¡Espera, compañeros! ¡Que ya llego! ¡Que ya llego! Hostia, lanza desde bastante lejos, por cierto. Claro, tienes aquí tu grupito ahí de tanque. Sí, ahora viene la marea. Todo lo que tú digas. A ver, y ahora el grupo 1, que lo tengo aquí, también a traer comidita. Primero vamos a armarnos bien con lo que tenemos aquí abajo, y ahora luego ya salimos fuera. Que fuera... Igual también cuando esté fuera, igual de vez en cuando viene algún bicho dentro. O sea, tendré que dejar algún ejército dentro también. La marea ya subió y pronto caerá la noche. A medida que la temperatura reciente, las criaturas nocturnas comienzan a despertarse. Que vienen más arañas y cosas de esas. Vale, vamos a hacer más... Más lanzapowers. Por aquí. Ah, sí. De momento, así. Dos lanzapowers más. Tenemos cinco que tanquean y cuatro que escupirán. Eh, 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 eh. ¿Quién ha abierto esto? ¡Me han abierto! Vale, como hay hormigas en esta zona, hay unos escarabajos. No, cangrejos. Cangrejos que buscan hormigas. ¡No, mira qué es! ¡Cangrejos! A ver. Ejército 2. ¡Que se me viene un cangrejo! Espera un momento. ¡Ah, por él! Bueno, voy a tener que tener un ejercitillo aquí para cuando vengan los bichos estos. Más estos, si veo un recuerdo, tienen bastante vida. ¿Puede ser? ¡A la teque, chicos! Espérate, y estos tienen que estar aquí. Claro, que si no, no hace que spawneen estos. ¡A por el cangrejo! ¡Ostras! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata un montón! Por lo menos mata... O sea, ataca solo de uno en uno. Pero mira, por lo menos le estoy echando ácido en la cara. A ver, rápido, al ataque, compañeras. Y tengo que subir de level las otras, ya, también. Bueno, por lo menos esto me sirve para conseguir comida, ¿no? Conforme vayan entrando, voy consiguiendo comida. ¿Cómo sabes cuándo es de día y cuándo es de noche? Ahora, ahora es de noche. ¡Mierda, viene otro cangrejo! ¡Ey, por aquí hay comida! Mira, ahí el agua. No, este cangrejo no viene a por mí. Vale, vale, vale. Es que mira la cantidad de bichos que hay por aquí, ¿eh? A ver si acabamos con él. Vale, ya spawnean varios míos más. Y porque necesitaré comida también para hacerme más... Lo voy a hacer sobre todo más porque las hormigas estas... Estas... Bueno, las subiré de level para que tengan más vida. Pero... Sí que necesito estas que tanqueen un poquito. Y subirlas de level. A ver, un momento. ¿Cuánta comida me ganan? Es que solo tengo 109 de comida. A ver, traigan aquí el marisco. Traigan el marisco. 154. 164, por cierto. Puedo coger esto. No es que vienen cangrejitos de estos. Si pudiera coger esto y volverme rápido... ¿Vienen a mí? Hombre, no. ¡Maldita sea, no! Pues chicos, prepárense. Prepárense. Voy a tener que poner más... Más escupidores de estos. No puedo poner más de dos, sino luego no tengo para spawnear demasiado. Pero ahora vienen dos. Ahora vienen dos. Claro, tengo... Ahora luego tengo que acabar con lo de aquí, que acabo rápido y así consigo más comida. Pero... Bueno, tiene que ser un momento en que no vengan cangrejos. Olmigas lanza... Lanza ácido. A ver. Vale, uno muerto. Vale, sobre todo las lanza ácidos. Sobre todo... La verdad es que podría hacer solo lanza ácidos, ¿no? Bueno, igual hacen más daño, pero tienen menos vida. Lo que tienen las otras... Las que tienen las lanza ácidos es que no las puedo subir al nivel del momento. Eh, recupera vida o es cosa mía. De vez en cuando como que recuperaba un poco de vida. Vale, ya está. Muertísimo, sábio. A recoger todo eso. Y el grupo uno también. A recoger todo esto. Rápido, rápido. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Y vamos a ir ya a por... Lo de la izquierda. A ver. Ahora me ha parecido que hay de comida. Vamos a ir ya a por... Sí, tenemos que venir por lo de la izquierda ya. Y eso tendremos que venir pues desde aquí abajo. Eh... A ver, un momento. Tenemos todo esto. Vale, ya tenemos todo esto. El grupo dos que se quede aquí. De momento. Esto de aquí. Vamos a traerlo por aquí. Pum, 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 pum. Aunque aquí voy a necesitar todo mi ejército. O traigo solo... Llevo solo aquí a las lanza ácidos. Pues mira. El grupo tres. No, es que el grupo tres... El grupo tres que sea el que venga aquí. El grupo tres que sea el que venga aquí. Que con cinco de estas me podré cargar a estos de aquí. Yo creo que sí. Y las lanza ácidos me las quedo por aquí. ¡No! Grupo tres. Volved. Vuelvan. Es que no paran de venir. Claro, vienen de noche. Sobre todo, ¿no? Se supone. Bueno, por lo menos me dan comida. Y cuando amanezca, pues ya estaré un poco más tranquilo. Hombre, también me los voy cargando. Se supone que... Eh, mira, aquí hay otro hormiguero. Se supone que no respawnearán ni nada. Hostia, aquí está el boss. Aquí está la madre. La madre del topo. Topota, madre. Uh, mira cuánta comida hay aquí, chaval. Pero claro, esto es venir y poner que no ataquen. Venir, que se lo lleven y ya está. Lo podría hacer. Cuando sea de día lo puedo hacer. A ver. Madreta sea. Grupo uno no tengo a nadie, pero que se queden aquí. Cuando haya grupo uno, que se queden ahí. Vale, estos de aquí me los cargo ya. Lo malo es que he atacado a dos grupos diferentes. Primero a uno y luego a otro. Tendría que haber atacado a los dos. Primero todo a uno y luego todo a otro. En vez de atacar a dos a la vez. No amanece todavía, no. No amanece todavía. A ver, rápido. Grupo tres. Traigan la comida. Traigan la comida. Traiganla. Rápido, rápido. Y vamos a hacernos más... Más de estas. Ahí. Por aquí. Esto lo voy a tener que ampliar ahora dentro de poco. Venga, hay aquí otra de estas. Pam. 49. Me he quedado casi sin nada, pero bueno, aquí tengo ahora carne. No viene nadie. Lo que voy a hacer es venir rápidamente aquí arriba. Hostia, el bicho ese. Y decir que no ataquen. Coger solo hormigas. Decir, no ataquéis. Coged comida y volved corriendo. Como si no hubiera un mañana. Y a lo mejor eso funciona. Vale. Vamos a venir. A ver. El grupo tres. Puedo dejar aquí el grupo tres. Vale. Ahora no viene nadie. No viene nadie. Vamos a coger el grupo dos. Que venga aquí. Y vamos a por esta parte de aquí. La marea baja y amanece. Vale, ya amanece. Vamos por aquí. Cogemos toda la comida esta. Y nos hacemos ya fuertes. ¡A por ellos, chicos! Al ataque. Hay intruders en la nesta. A ver. Tienen mucha menos vida. Los otros tienen que hacer de escudo humano. Sí, sí, sí. Me las han matado todas. A ver. Compañeros. Vengan aquí, por favor. Compañeros. Procedan a venir. Procedan a venir. No viene nadie por fuera. No viene nadie por fuera. Hola. Como se ve de día. Vale, bueno. A estos no los cargamos. De todas formas ahora los respawneo y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Ya están muertísimos. Sí, para los bichos estos es mejor los cabezones estos. Los cabezones, ¿sabes? A ver. Comida. Cojan todo esto. Y el grupo tres que se quede... El grupo tres, mira. Mira, el grupo tres que venga por esto. Grupo tres que salga rápidamente. Que cojan la comidita y que se vuelvan pitando. Mira, esto es lo que ahora está así, pero luego sube la marea. A ver. Vale, la comida ya la cojo. Bueno, falta un trozo de comida. Cogemos eso. Podemos coger... Mira aquí arriba cuánto hay, chaval. Voy a hacer que no ataquen. Porque si viene un bicho de estos me reventará. Que cojan esto. A ver, para arriba. ¡Comida! Mira, aquí hay otras hormigas. Ah, claro. Lo que molaría sería llegar... Por ahí hay pescado, creo. Sería llegar al pescado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Huyan! 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 Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Que no salga nadie. ¡Tira pa' dentro, compañeras! Bueno, he cogido más comida de la que me va a costar respawnearlos. Ya ves. Requerirá un esfuerzo conjunto monumental vencer estas bestias. Bueno, lo tendremos, lo tendremos. Ya durante el día no vienen... No vienen bichos aquí dentro, ¿no? Vale, pues vamos a sacar todo esto de aquí rápido. Uf, ya ves, los bichacos esos, ¿eh? Vamos a ir subiendo de level a nuestras hormiguitas de aquí. Ah, y de aquí no reciben a la derecha. No reciben el más de la derecha. ¡Oh, fuck! Hostia, me he quedado sin comida. Bueno, ahora vienen más. No pasa nada, no pasa nada. Y aquí ya no queda comida. Ah, mira, ¿qué queda aquí arriba, hombre? El grupo 3 que venga aquí. Y para arriba. Y el grupo 2 que venga aquí por si acaso. Esto será... Vale, una arañita de esas con 11 de las normales me la cargo. Solo atacan de noche. Ya, ya, ya. Por si acaso, no sé. No sé, no me fío. Ahora vamos a coger... Y con esto ya tendremos todo nuestro hormiguero ya finiquitado. De explorar. Necesitaremos comida. Ampliar esto. Vale, ya sé que no conviene tenerlos juntos. Esto lo tendría que haber separado. Bueno, lo puedo... Lo puedo ahora luego rehacer. Puedo romper y volver a poner otra cosa y me duele los puntos. A ver, rápido, chicos. Rápido, 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 rápido. Yo haré las obreritas estas. ¡A por ellas! Hay intrusos en el nido. Bueno, intrusos en el nido, ¿no? Soy yo el que ha hecho un agujero y ha llegado hasta la casa del bicho. Pero... Lo voy a matar igualmente. Mírale la vida. ¡Mira, muere! ¡Muere, maldito! ¡Ah! ¡No se tire pedos! ¡Me los atufa! Se quedan en plan de... ¿Qué ha pasado? No se me tire pedos. Vale, por aquí no pasa nada. Vale, 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 vale. Y esto lo matamos y ahora ya nos... ¡Hostia! Me dejaba todas ahí medio locas. Vale, aquí tendremos ahora un montón de comida. El 2 que venga aquí también ahora. Bueno, vienen ya después de la batalla. La verdad es que, bueno, sí podía haber traído aquí el grupo 2 también. Pero bueno, ahora a traer ahí comida. Comida, comida. Esto de aquí vamos a reorganizarlo. Esto de aquí no puede ser estas. Esto tiene que ser todo de las... ¿Y no me devuelve los puntos? ¡No me devuelve los puntos! ¡Ah, sí, sí! Se envuelve la comida. Vale, 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 vale. Esto de aquí tiene que ser todo de las normales. Y las otras las voy a tener que hacer aparte. Las voy a hacer aquí abajo. No, aquí abajo no puedo. Por aquí arriba. Voy a tener que hacer aquí. Aquí arriba. Primero esto de aquí. Rápido, comida, comida. Trae gran comida, hombre. Y para la noche tengo que tener comida lista porque si no me van a venir los cangrejos estos. Y... Ah, que aquí todavía queda comida. Vale, perfecto, perfecto. Aquí voy a tener, voy a tener. Y tengo que ampliar... Voy a hacer aquí las otras. Demasiado cerca de la entrada. Pero bueno, bien, bien. Cerca de la entrada, pero bien. Próxima marea alta. Se va a hacer... Ah, no. Pero no se hace de noche, no se hace de noche. A ver, aquí hay más comida. Vale, aquí todavía queda comida. De hecho, aquí para que nos den toda la vuelta, vamos a hacer así. Y así por lo menos pueden hacer esto aquí, pim, pam, pum. Y no tienen que dar toda la vuelta y así consigo la comida más rápido. Comida más rápido. Y aquí tengo que poner ahora alas mortero estas. Y a por comida... Bueno, lo bueno es que cuando ponga las caracolas me sirven de comida también. Aquí apenas queda comida ya. No, no queda... Ya no queda comida. Ya no queda comida. A ver, grupo 2. Grupo 3. Grupo 2. ¿Cuánta comida? 236. 245. Y todavía están trayendo comida, pero no queda mucho más, eh. Un par más de esas. Y ya está. Y me guardo esto para respawnear más. Cuando hagan falta. Y ya está. El mundo exterior... Hay algo por aquí. Hostia, es que aquí están los bichos estos enormes. Los bichos esos tendría que ver cuántos... Cuántos me hacen falta... Hay aquí otro hormiguero. Cuántos me hacen falta de los míos para cargármelo. Porque si me lo cargo, pues luego tengo un montonazo de comida. Por aquí arriba hay uno. Voy con todo lo mío. Si voy con todo, podré. Con 19 y 5, podré. Podré con 19 y 5. Lo probamos. Abajo a la derecha. Es verdad. Ah, aquí abajo. Es verdad. Verdad. Pues vamos para allá. Vamos aquí. Acabamos con ello. Y mira, un poquito más de comida por lo menos tenemos. Por cierto, estos que no ataquen nunca. Que no ataquen nunca porque... Porque no. Si se mueren todos esos, la he cagado. ¡Ahora! ¡Al ataque! ¡Escupan! ¡Escupan! Denle con todo el gargajo. Eh, mira, aquí hay uno ya muerto. Aquí, uh, comida. ¡Comida buena! ¡Comida buenísima! ¡Al ataque, bichos! La verdad es que las que escupen están muy molonas. Te matará, pero inténtalo. Y lo bueno es matar el de arriba. A ver. Vale, y se va a hacer de noche dentro de poquito. Mira, ahora... Mira, ya está subiendo la marea por aquí. Claro que hay comida, pero para llegar hasta aquí... No, para llegar hasta aquí hay que venir más de día porque... Bueno, no. Por ahí hay una rampita justo al lado. ¡Malditas hormigas! Ojalá venga la marea y se os coma todas. Próxima marea alta. A ver. Tres, dos, uno... Vale, sube de golpe. ¡Pam! ¡Ey! ¿No la has pillado? Yo creo que alguna de las hormigas la ha pillado, ¿no? De las otras. Vale, comida, comida, comida. Con lo cual, ahora sobre todo... Ya que tengo ahí los tanquecitos, vamos a poner ahora más de estos. Hay otra criatura esta noche. ¿Artosa Litoralis? ¿La tarántula de playa? ¿La tarántula de playa? ¡La tarántula de playa! Salen a cazar su festina a medianoche. Mira, ¿vendrán a mi hormiguero? ¿Tarántula de playa? Tengo que ponerlo de la comida más cerca de eso. Nunca me acuerdo. 442 y todavía... Ah, no, ya no queda. Ya no queda comida que llevarse. A ver, vamos a traer aquí al ejército defensivo. ¡Eh! ¡La tarántula! Hostia, que está atacando a mi reina directamente. Estaba atacando a mi reina directamente. A por ella, chicos. Vale, muertísima. Menos mal. ¿Va a venir más? Bueno, por lo menos más comida. Vamos a por la comida esta de aquí arriba. No, es que aquí está la familia de caracolas. Hostia. Una pequeña familia de caracolas. No, es que están demasiado cerca. Están demasiado cerca. Hostia. Hostia. Otra... Mira, aquí hay más tarántulas. Las tarántulas, la verdad es que me las cargo rápido, ¿eh? Puedo... Ay, comida. Salgo aquí y me las cargo en un momento. Es que lo malo es que si salgo con mi ejército, luego, si entra alguno por sorpresa, me reventará. ¡Eh, eh, eh! ¡Se me cuela! ¿Pero dónde va? Es que viene a por los huevos directamente. Vale, despensa ahí. Fast and Furious. Viene Fast and Furious. ¡A por ella! Pues bueno, más comida, por lo menos. Pero es que lo malo de tener mi ejército afuera es que está súper rápido. Y entra y si empieza a atacar a la reina ahí del tirón, me puede amargar. Ahí no tengo grupo 2. Lo pongo aquí y ya está, para que no moleste. Tendría que hacer más obreras también. Vamos a hacer más obreras. Con la comida que nos dé esta. Podemos poner... Esto de aquí lo puedo ampliar un poco. Sí, vamos a poner aquí hormigas obreras. Porque tener... Así van sacando más comida, van llevándola a las largas, van trabajando para la comunidad. Las puedo dejar aquí. Y ya está, no me queda comida. Grupo 3. Vamos a por esta araña. ¡Ahora por la araña! El mejor defensa es un buen ataque. ¡A por la araña, chicos! ¡Aaah! ¡A por ella! Y nos llevamos... Nos llevamos su comida. Y la convertimos en comida. No va a venir ninguno ahora por aquí a entrar a mí esto, ¿no? Vale, la matamos, la matamos muertísima. Ahora ya está. A llevarse... ¡Ey! Y ahora puedo que llevarme la comida esta de aquí. Ahora puedo llevarme esta comida. ¿En cuanto a que hemos con la araña? Si la araña esta era realmente fácil. Lo que es complicado son los insectos más grandes que hay por fuera. A ver... ¡Eh! ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que han entrado un montón de arañas! ¡Que han entrado un montón de arañas! ¡No! Han entrado un montón de arañas. A ver, les quito ahora lo de la comida. Que vayan más directas a lo que van. Vale, esa afuera. Mira, que aquí hay tres arañas de estas que han venido aquí directamente a por las larvas. ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan! Vale, es que eso es lo malo de alejarse. Y eso que estaba pegado al hormiguero. Y he tenido suerte y he podido venir rápido. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tal están aquí? Pero claro, si no, no te das cuenta. Y en un momento... Ahí, 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 ahí. Por la noche hay que quedarse en casa. Por la noche hay que quedarse en casita. Que vienen las arañas... Y te hacen popo. Vale. Aquí fuera... Es que... ¡Bah! Han venido ahora las caracolas. Es que aquí tengo una araña que me puedo llevar. ¿Ese bicho está muerto? ¡Ah! ¡Ese bicho está muerto! Mira, si pongo que no ataquen... Sí que puedo venir que se lleven la araña. Que no ataquen. ¡Eh, eh! ¡No, mierda! Bueno, si no atacan las mías... Huirán como si nada. Y más, aunque me maten algunas... La comida que consigo... Compensa con los que tenga que respawnear. A ver, ya rápido, 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 rápido. Llévensela, llévensela. Rápido, hostia, cuánta comida. Bueno, cuanto más tarde es que tiene mucha más comida de lo que parece. Eso está bien. La estoy llevando. Sí, me la llevé. ¡Para adentro todas! ¡Uh, 700 de comida! ¿Qué dices? Vale, pues a mejorar. A mejorar nuestro ejército. A tope. Vale, vamos mejorando esto. Así ya tenemos hormigas más potentes. Y ahora luego podemos mirar de ir cargándonos los insectos. Habría que cargarse primero las caracolas de fuera. Para ir ya acabando con los enemigos ahí que tenemos. Vale, ya sale el día. Vamos al día. Amanece. Pues no, necesito, necesito, necesito atacar. ¿A qué nos comemos, chicos? Y hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y crees más, dadle a like. Suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Buen Producido! ¡Hasta tja que la piel abale! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Vяд from opportunity to download! ¡Verdad nosotros! ¡Verdad nosotros! ¡Verdad nosotros!